La pandemia contra el coronavirus ha servido a las personas mejorar los hábitos de higiene personal, lo que ha venido a contribuir a prevenir los contagios de enfermedades gripales, dijo el endocrinólogo Enrique Medina. Al mantener nosotros una distancia de dos metros, al utilizar el lavado de manos frecuentemente y al uso de mascarilla en sitios públicos, nosotros estamos limitando enormemente la capacidad de contagio de los virus propios de la estación de invierno. Entonces, esto es una buena noticia, con la condición, por supuesto, que lo estemos haciendo. De ahí el llamado que cada vez que podemos le hacemos a la población general, no nos olvidemos del lavado de manos, de la mascarilla y el distanciamiento. Mientras estemos haciendo eso, estamos contribuyendo al contagio de los virus propios de la gripe en esta temporada del año y también, dicho sea de paso, a ese que nos está dando tanto miedo, que es la viruela del mono, que ya está en varios países de América Latina. Entonces, todos ellos tienen un sistema de propagación muy parecido. Entonces, lo que hagamos por uno, lo hacemos por el otro. Entonces, repito, esas medidas siguen siendo eficaces. Indicó que hacer ante la presencia de los signos clínicos de una persona o niño ante las respiratorias y, sobre todo, aquellas que tienen enfermedades crónicas. Personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con cáncer, personas fumadoras, personas obesas, todas esas personas deben tener mucho cuidado ante la presencia de cualquiera de estos síntomas. Yo, en esto de los síntomas, yo les digo a todo el mundo que es mejor pecar por exceso y no por defecto. Es decir, si usted tiene un catarrito, si usted se siente mal, que le duele la cabeza, que tiene una calenturita, que ya lleva varios días que está así, es mejor que se vaya a su casa a descansar dos, tres días, a esperar a ver qué le pasa, tomar todas las precauciones y no tomarlo como que si es algo banal y a lo mejor a los dos días usted está en cuidado intensivo en un hospital. Entonces, es mejor, ante todo signo de alarma, vaya donde su médico tratante. Noticias 12, Darlen Tellez.